Llegó de pronto y sin saber cómo, llegó tranquilo, sin ningún motivo. Llegó recuerdo en la primavera, llegó con algo que siempre se espera. Llegó sembrando sueños y quimeras, llegó tranquilo, terminó en la guerra. Los dos tuvieron gozos y sollozos y luego llantos por amarse tanto. Y es que el amor es así, te llega y te hace feliz. Te llega y se va otra vez, cada vez crees renacer. El tiempo pasa y lo cura todo, pero no pasa lo que saben todos. Queda el recuerdo que te sigue siempre y no lo olvidas, siempre está presente. Los dos tuvieron gozos y sollozos y luego llantos por amarse tanto. Llegó de pronto y sin saber cómo, llegó tranquilo, sin ningún motivo. El tiempo pasa y lo cura todo, pero no pasa lo que saben todos. Queda el recuerdo que te sigue siempre y no lo olvidas, siempre está presente. El tiempo pasa y lo cura todo, pero no pasa lo que saben todos. Queda el recuerdo que te sigue siempre y no lo olvidas, siempre está presente. Los dos tuvieron gozos y no lo olvidas, siempre está presente. Los dos tuvieron gozos y sollozos y luego llantos por amarse tanto. Llegó de pronto y sin saber cómo, llegó tranquilo, sin ningún motivo. El tiempo pasa y lo cura todo, pero no pasa lo que saben todos. Queda el recuerdo que te sigue siempre y no lo olvidas, siempre está presente. Y es que el amor es así, te llega y te hace feliz, te llega y se va otra vez, cada vez crees renacer, cada vez crees renacer.